Es la número 326 de las Comisarías de la Mujer inauguradas a nivel nacional y la segunda en el municipio de El Rosario, dedicada en esta localidad a la destacada militante sandinista y maestra Coralia de Jesús, Rivas Aguirre. Ratifica el compromiso que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañía de Rosario, de mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de todas las familias nicaragüenses. También se honra el legado de una militante sandinista que fue miembro del tendido electoral, maestra de generaciones, también participó en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización y hoy se le honra con el nombre de esta segunda Comisaría de la Mujer. Por eso estamos aquí inaugurando en cada municipio siempre una segunda oficina de Comisaría de la Mujer y la Niña, para brindarle mejor atención a las mujeres que están sufriendo violencia. Igualmente estamos atendiendo a toda la ciudadanía, a los varones, niños, mujeres que son víctimas de violencia, de abuso, para así poder erradicar esto. Es una labor interinstitucional de convivencia, en paz y tranquilidad para la familia, así que cuenta con el reconocimiento de la población. Para las mujeres del municipio de Rosario es muy importante esta inauguración, ya que se defienden cada uno de nuestros derechos, desde la postura de las mujeres, el interés del buen gobierno del Frente Sandinista para la atención y la calidad de la convivencia familiar. Al tener una comisaría de la mujer en un municipio, como es el del municipio de Rosario, el departamento de Carazo, ratificamos el respaldo que tiene el gobierno del Frente Sandinista para el reconocimiento permanente de los derechos humanos de las mujeres. Para la crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.